La diabetes tipo 2, la hipertensión, la cardiopatía o la osteoartritis son algunos de los problemas de salud a los que están expuestos los gatos con sobrepeso. Y esto, por desgracia, provoca que los gatos con sobrepeso tengan una esperanza de vida menor que los gatos que están en su peso ideal. Pero no solo esto. Los gatos obesos tienden a interactuar menos con su familia humana, ya que tienen menos energía y suelen estar más tiempo durmiendo. En este vídeo quiero darte algunos consejos para conseguir que tu gato baje de peso y acabe en un estado de forma ideal. Así estará más sano, será más feliz y tendrá una mayor vitalidad. Y para ello, vamos a empezar con el punto más importante. La cantidad y la calidad de alimento que le das a tu compañero felino influye enormemente en su peso. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que los gatos son carnívoros. Esto significa que tienen que comer carne y que debes buscar un alimento que cumpla con esta condición. Y para ayudarle a encontrarlo, te traigo una recomendación. Según afirma la doctora Susan Krebsbatch, debes buscar un alimento con más proteína y fibra y que tenga menos grasas, carbohidratos y calorías. Además, es importante que este alimento tenga una fuente de proteína de calidad en los primeros tres ingredientes de la lista de ingredientes. La proteína y la fibra ayudarán a mantener a tu gato satisfecho por más tiempo, por lo que tendrá menos ganas de comer que si le das un alimento con más carbohidratos. La doctora también recomienda aumentar la cantidad de comida húmeda que le das a tu gato. Las calorías y los carbohidratos son mucho menores de los que generalmente se encuentran en las croquetas secas. Y además, le estás proporcionando la humedad que tanto necesita tu felino. Darle un 60% de alimento húmedo y el 40% restante de alimento seco es una muy buena proporción para la salud de tu gato. No obstante, lo mejor que puedes hacer es consultar con tu veterinario la mejor dieta para tu gato. Sabrá recomendarte las mejores marcas para tu gato en particular. Pero al menos con esta información ya tienes algunas nociones básicas para ir empezando por tu cuenta a adaptar su alimentación. ¿Sabías que dejar el alimento siempre disponible puede contribuir a que tu gato tenga sobrepeso? Sé que esto resulta muy cómodo, ya que no tienes que estar pendiente de darle de comer y no te maullará para pedirte que le alimentes. Pero esto puede hacer que tu gato coma más de lo que necesita y le lleve a un aumento de peso no deseado. Por ello, te recomiendo que establezcas horas de comida y que peses todo el alimento que le das. Fíjate en las cantidades diarias recomendadas por el fabricante y utiliza una báscula para controlar todo el alimento que toma tu gato al día. Tendrás que hacerlo de forma gradual, pero tu objetivo debe ser que coma únicamente la cantidad que necesita. Y nada más. Además, otro problema de dejarle la comida siempre disponible es que puede empezar a asociar la comida con el aburrimiento y empezar a comer solo por entretenimiento. Empieza a establecer desde ya mismo una rutina de comidas y si vas a estar fuera de casa, utiliza un comedero automático para cumplir con los horarios. Verás como al cabo de las semanas tu gato se ha acostumbrado a esta nueva forma de comer. Los gatos en la naturaleza tienen que esforzarse mucho para conseguir su alimento. ¿Pero qué pasa en el hogar? Pues que obtienen todo su alimento gratis. Esto supone una gran falta de estímulos y de retos, lo que conlleva a un menor esfuerzo físico y mental para conseguir su comida. Por eso es importante usar juguetes interactivos y rompecabezas para hacer que tu gato trabaje un poco para conseguir su comida. Así lograrás mantenerlo activo y saludable de forma muy sencilla. Por suerte, existen muchos juguetes interactivos y rompecabezas disponibles en el mercado. Por ejemplo, hay juguetes que dispensan comida lentamente a medida que el gato juega con ellos, lo que les obliga a trabajar un poco más para conseguir su alimento. También hay rompecabezas en los que el gato tiene que mover las piezas para descubrir dónde está su comida. Además de ayudar a mantener a tu gato activo y en forma, usar juguetes interactivos y rompecabezas ayudará mucho a reducir el aburrimiento de tu felino. Así tendrá la estimulación mental y física que necesita para mantenerse feliz y saludable. Pero cuidado aquí, todo el alimento que utilices en estos juguetes cuenta para su alimentación diaria. Si metes 20 gramos de pienso en un juguete, pues entonces en la siguiente comida tienes que darle 20 gramos menos que lo que le toca. Y ahora, antes de ver el siguiente punto, quiero que sepas que si entras en zonagatos.com barra regalo, te podrás descargar gratis una guía para aprender a educar a tu gato. Te dejaré el enlace en la descripción. El juego es una parte esencial para hacer adelgazar a un gato con sobrepeso. Los gatos necesitan ejercicio diario para mantenerse en forma y tienes que ser tú quien vigile que tu gato está haciendo este ejercicio. Y el juego es la mejor forma de conseguirlo. Te recomiendo que establezcas un horario de juego cada día. Dedica un rato a jugar con tu gato, de forma que no pase ni un solo día sin que haya jugado contigo. Además de ayudarle a perder peso, jugar con él es una excelente forma de fortalecer vuestro vínculo y mejorar su bienestar mental y emocional. Si quieres aprender a jugar con tu gato para conseguir que gaste la mayor cantidad de energía posible, te dejo el vídeo en el que te explico paso a paso cómo jugar con tu gato para que se canse físicamente. Así no solo conseguirás que se lo pase muy bien, sino que lograrás que haga todo el ejercicio posible. Los gatos necesitan un ambiente estimulante para mantenerse activos y saludables. Y una de las formas más efectivas para conseguir este ambiente es dándole sitios para escalar y rascar. Los gatos son animales activos y curiosos por naturaleza y necesitan un espacio donde puedan explorar, escalar y estirarse. Dándole a tu gato sitios para escalar y rascar, no solo le ayudarás a mantenerse activo, sino que también le estarás proporcionando un lugar seguro donde pueda liberar su instinto natural de arañar y marcar su territorio. Los árboles para gatos y los rascadores son elementos esenciales en la vida de cualquier gato. Pero no te conformes solo con esto. Dale la opción de acceder a la parte superior de algunos muebles e instala algunas baldas en la pared que sean exclusivamente para tu gato. De esta manera tendrá muchos sitios a los que subirse y cada vez que lo haga estará gastando energía. ¿Este punto te sorprende? Es normal. Lo más común es no sacar a pasear a los gatos, pero tienes que saber que en ciertas situaciones puede ser una gran idea. Si tu gato disfruta de los paseos, es una fantástica manera de que haga ejercicio. Además, tendrá ciertos estímulos como el olor de las plantas o el tacto del césped que le estimularán mentalmente. Si ves que tu gato se queda mirando fijamente a la puerta de la calle o intenta salir cada vez que abres la puerta, puedes considerar probar a llevarle a dar un paseo. Tan solo asegúrate de que tu gato esté con una correa y un arnés específicos para gatos y que el sitio al que le vas a llevar sea tranquilo y no haya otros animales. Te dejo aquí el vídeo en el que te cuento cómo pasear a tu gato correctamente, por si quieres ampliar esta información. Si tu gato es obeso, sacarlo a pasear puede ser una excelente forma de promover la actividad física y ayudarle a perder peso. ¿Sabías que adoptar a un segundo gato puede ser una forma muy efectiva de ayudar a tu gato obeso a bajar de peso? Tener otro felino en casa puede motivar a tu gato a ser más activo y a jugar más, lo que le ayudará a quemar calorías y a perder peso. Además, tener un compañero felino reducirá el aburrimiento y el estrés de tu gato, provocando que ambos gatos lleven una vida más saludable y feliz. Pero antes de adoptar a un segundo gatito, tienes que conocer a la perfección el proceso de presentación de dos gatos. Si este proceso no se hace correctamente, pueden crearse tensiones entre ellos difíciles de eliminar y no se llevarán tan bien como te gustaría. Pero si haces el proceso bien, tendrás dos gatos felices y que juegan y se cuidan el uno al otro. Para conocer en qué consiste este interesante proceso, te dejo aquí el vídeo en el que te lo cuento paso a paso. Así podrás juntar a dos gatos de la manera correcta y disfrutar de todas sus ventajas. Toca en la imagen para acceder al vídeo y enterarte de todo.